Hola que tal, buenas tardes amigos, pues algo realmente épico sucedió hoy en el Zócalo de la Ciudad de México. Primero cuando los de Frenas se instalaron, se les evidenció que las casitas de campaña que pusieron estaban solas, que era una manifestación solo de casitas. Ellos dijeron que no y se molestaron. Después alguien captó un video donde el aire las arrastraba, que quedaba en evidencia que las casas estaban desocupadas. Pero lo que sucedió hoy en realidad es algo épico. El dios del Zócalo protestó y nos regaló estas imágenes. Obsérvenlas pero sin burlarse. Están volando las casas de campaña. No sea de serio, esto está increíble. No puede ser posible esto. Está en vivo y en directo. Las casas de campaña están volando. Este es el problema, que no están bien puestas. No se volvieron. No se volvieron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.